¡Hey guerreros! Así es, comenzamos con esta Perseo Wars Vol. 2 Batallas Online de Resistencia de Calistenia en la cual nos vamos a estar enfrentando contra seguidores, como les estuve avisando en Instagram en resumen nos vamos a plantear un circuito de pull-ups, dips, macelas, etc. con y sin lastre en la cual el que termina primero el circuito va a ser el ganador y en este caso nos vamos a enfrentar al titán Davis Mera Así es guerreros y sin más preámbulos que decir, vamos a empezar esta batalla en 3, 2, 1, let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!